Música Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al programa con Eduardo Rincón en Cocina Fácil. A partir de este momento vamos a empezar a ver la receta de una deliciosa mazorcada de pollo elaborada en casa para la facilidad del hogar. Recuerden que Gastronomía del Bolsillo, mi empresa, es especializada en el tema de catering especializado y dedicada a realizar todo tipo de eventos social, familiar, empresarial, institucional, bajo los conceptos de bajos costos, bajos presupuestos y con excelentes características muy ágilmente. En este momento he querido presentar a ustedes en todos mis programas menús muy sencillos para elaborar para facilidad de ustedes en su hogar y poder acompañar con su familia o con los amigos un momento agradable en las mejores características de un excelente alimento. El día de hoy vamos a presentar una deliciosa mazorcada de pollo. Esta mazorcada de pollo tiene una serie de ingredientes típicos colombianos que encontramos en el supermercado de la esquina y nos va a permitir hacer una preparación muy, pero muy deliciosa. Es uno de mis platos favoritos y vamos a ver a continuación los ingredientes. Música 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 Nuevamente Eduardo Bencón con ustedes, no olviden visitarnos por Instagram e Facebook en Gastronomía al Bolsillo. Mi número personal 317-642-1378. A continuación, cualquier tipo de necesidad gastronómica o asesoría con el mayor de los gustos estamos para ayudarlos. Expertos especializados al servicio de su necesidad. A continuación, vamos a iniciar nuestra preparación de mazorcada de pollo. Entonces, tomamos la mazorca tierna previamente precocida y la adicionamos sobre un sartén totalmente caliente. Si ustedes se dan cuenta, utilizamos un sartén convencional, tradicional. Un sartén de casa que no tenga problema, si es en teflos mejor y si no, pues simplemente vamos dándole un movimiento y un buen engrasado para que no se vaya a pegar de nuestro sartén. Entonces, a continuación, adicionamos nuestra mazorca, que es el ingrediente fundamental y el que necesitamos que esté durante más tiempo a temperatura mayor. ¿Por qué? Porque ella, entre más dorada, es más crujiente y entre más crujiente, más sabrosa. Tenemos ya previamente listo el chorizo previamente picado, tenemos nuestro pollo previamente desmechado, totalmente condimentado con unos trozos de cebolla más que suficientes y nuestros jamones que a continuación vamos a trabajar. Si se dan cuenta, son jamones totalmente tradicionales, jamón de cerdo, jamón de cordero y jamón de pollo ahumado. Estos tres jamones los vamos a mezclar en una preparación solamente para tener una diferencia de texturas y de sabor. Tomamos un cuchillito de oficio, partimos en unos pequeños cuadros para que hagan un contraste perfecto con la preparación total. Tengan en cuenta que, como estamos trabajando con aceite en base en una fritura, es importante tener serias precauciones en el momento de realizar este tipo de cocciones. Con eso evitamos algún tipo de accidente riesgoso. Ya tenemos la mazorca previamente dorada, muy sabrosa. Incorporamos el pollo para que realice exactamente su mismo proceso con el chorizo. Y nuevamente el mismo concepto. El último ingrediente que vamos a adicionar a la parrilla va a ser los jamones. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que menos cocción necesitan y sí van a reducir mucho su tamaño. Dejamos saltear absolutamente todos los ingredientes, esparcimos en la plancha para que ella pueda tomar temperatura y dorar absolutamente en todos los ingredientes. Damos aproximadamente unos 4 minutos a 4 minutos y medio en este movimiento dentro de la paila o dentro del sartén para que ellos totalmente doren, crujienten y terminen de hacer sus cocciones en el tema del chorizo y el tema del pollo. De igual manera, se están incorporando todos los ingredientes y vamos a la preparación mezclando sus sabores, sus texturas y sus colores. Listo. Ya tenemos a temperatura y tenemos incorporados absolutamente todos los ingredientes que tenían cocciones largas. Adicionamos las cocciones cortas como lo es el jamón. Desalteo rápido. Pero lo que no queremos es que nuestro paladar quede totalmente seco. Entonces usamos de esta manera la crema de leche. Incomporamos crema de leche a la preparación para que ella nos aporte la jugosidad que nosotros necesitamos al momento de servir la mazorcada. Esta mazorcada, si queremos también, podemos bañarla de un queso doble crema o un tipo mozzarella totalmente fundido en la parte de encima y en algunos casos podemos usar hasta la misma papa cabello de ángel. Inmediatamente nos va a proporcionar otra textura adicional y nos va a dar un poco más de rendimiento. Ya tenemos una deliciosa preparación de mazorcada. Posteriormente vamos a entrar al proceso de emplatado. ¡Gracias! Y excelentemente bien acompañado con un par de pancitos tipo baguette si desean o un fugaqsa si ustedes lo quieren así. Y acá tenemos nuestro plato final. Es un gusto para ustedes y para mí también haberlos acompañado el día de hoy. De antemano Gastronomía El Bolsillo está absolutamente dispuesto a satisfacer todas sus necesidades a carácter gastronómico. Recuerden visítenos en Facebook e Instagram en Gastronomía El Bolsillo mi número personal 317-642-1378 atendemos desde un chef a domicilio para 4, 5, 6 personas hasta sus eventos sociales, familiares a cualquier magnitud. Recuerden Facebook e Instagram Gastronomía El Bolsillo mi celular 317-642-1378 es un placer para mí haber estado con ustedes el día de hoy. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.